Carnaval, Carnaval La, 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 bailaremos sin parar en el mundo entero Carnaval, 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 febrero La, 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 suéngame de carnaval en el mundo entero Buenos días a todos y a todas, en primer lugar, darle las gracias a los medios de comunicación que han asistido a nuestra convocatoria de prensa Como veis me encuentro en nuestro maravilloso Coliseo Y me encuentro hoy aquí porque este domingo sabéis que comienza el Carnaval Entonces tendremos que presentar la gran programación que hemos preparado este año Una programación que como siempre ha nacido de la iniciativa de las asociaciones y de las personas implicadas de Palma del Río En nuestro carnaval hemos tenido alguna que otra reunión con personas también Que no han estado todos los años implicadas en esta comisión de trabajo Pero que también han querido participar Desde aquí darle las gracias a María José y a Mari Carmen Que son esas dos personas que también han querido añadir sus propuestas Y como no darle las gracias pues a esas personas que todos los años son los que hacen posible que nuestro carnaval Tenga esta buena programación como la que vamos a presentar Como son Flores de la Cochera de Flores, Carlos, etc. Jesús Morales, no quiero dejarme a nadie atrás Así que si no nombro a alguien desde aquí os pido disculpas Pero que sepáis que esto es gracias a vosotros Y como no a Manolo, Manolo Pérez, nuestro director de Cultura Que creo que no hay persona más carnavalera en Palma del Río que él Así que partiendo de esta base En estos agradecimientos a los palmeños y palmeñas que hacen posible esta programación Paso a presentaros cada una de las novedades que tendrá lugar este año La primera de ellas, lo podréis ver aquí detrás mía, son los carteles Este año el cartel ganador han sido tres carteles Los que han sido premiados, son los carteles que van a presentar nuestro carnaval Y han sido diseñados por los niños y las niñas de Palma del Río Los niños de primaria Entonces tenemos tres carteles elegidos por el personal de Cultura El personal que trabaja en la delegación de Cultura Un cartel que es el cartel de Lola, una niña del Colegio San Sebastián Del primer ciclo Un segundo cartel que ha sido diseñado por Daniel Un chico del Colegio del Parque que se encuentra en cuarto curso Y el tercer cartel ha sido diseñado por Candela Que es otra niña del Colegio San Sebastián que se encuentra en sexto curso Así que desde aquí, primero, dale la enhorabuena a ellos tres Porque al igual que el resto de los niños de primaria de Palma del Río Han pasado estos días diseñando el mejor cartel para presentar el carnaval de su ciudad El resto de carteles que han sido diseñados podremos verlos y disfrutar de ellos hasta el próximo día 28 de febrero Y los podremos encontrar en los pasillos de la Casa de la Cultura Creo que esta ha sido una buena iniciativa, una buena propuesta por parte de esta Comisión de Trabajo de Palmeños y Palmeñas Y creo que es algo que debemos de mantener Que los carteles de carnaval sean diseñados por los niños y las niñas de nuestra localidad Porque así vamos empezando a crearles esa tradición carnavalera, esa ilusión por su carnaval Y qué mejor manera que ser ellos los que diseñen nuestro cartel Otra de las novedades que tendremos este año en carnaval Pues será un grupo de máscaras, un grupo de máscaras ocultos Que nos podremos encontrar en el pasacalles de este domingo Un grupo de máscaras que estará pendiente de todos aquellos disfraces Todas aquellas personas que se quieran disfrazar este primer domingo Ya sea de forma individual, en pareja o de forma grupal A partir de cinco, ya sean jóvenes y personas mayores O ya sean niños de menos de 12 años Porque los mejores disfraces, los elegidos por estas máscaras ocultas Que estarán en el pasacalles, pues tendrán una recompensa Tendrán unos premios, tendrán unos obsequios Por ser las personas que mejor disfrazadas han hecho ese pasacalles Con esto no queremos otra cosa que fomentar este primer domingo de carnaval Porque todo el mundo se disfraza el domingo de piñata Creo que hay pocas personas en Formal del Río que no se disfrazen ese día Pero el primer domingo siempre es más difícil encontrar a personas disfrazadas Por lo menos no tantísima cantidad de personas Bueno, pues este grupo, esta comisión de trabajo Una de las propuestas que ha tenido y que creo que ha sido bastante acertada Ha sido esa Osequiar a aquellas máscaras que mejor ataviadas vayan durante el pasacalles Y esto lo haremos pues el sábado, el sábado siguiente Aquí en nuestro coliseo, que es donde tendremos el encuentro de Chirigota Así que os digo, este domingo, este domingo a partir de las cuatro y media de la tarde Todo el mundo disfrazado, todo el mundo aquí en el paseo Porque de aquí saldrá nuestro pasacalles Nuestro pasacalles que finalizará a las seis de la tarde en la plaza del ayuntamiento Allí daremos los premios a estos tres niños y niñas que han sido los ganadores Los obsequiados por el mejor cartel Pero además cuando lleguemos con nuestro pasacalles a las seis de la tarde Lo que tendremos allí pues lógicamente será nuestro pregón de carnaval El pregón de carnaval que este año pues va de la mano De una señora que yo me quito el sombrero con ella Por su valentía, por su buen humor, por su simpatía, por sus ganas de vivir Y sobre todo por todo lo que a día de hoy sigue aportando a nuestra localidad Estoy hablando de Carmen Aliaga Una señora que cuando el carnaval estaba prohibido Ella seguía disfrazándose de mascarón Ella seguía yéndose a la calle a pesar de todos los riesgos que corría Una señora que ha tenido que estar un tiempo un poco alejada de los actos públicos Porque ha estado cuidando a su marido Pero que a día de hoy ha vuelto con mucha fuerza Y precisamente la vais a ver este año dando el pregón de carnaval A la vez podremos también disfrutar de nuestro pregón infantil Sabéis que el Consejo de Infancia de Palma del Río es también muy activo Y el año pasado ya dieron su pregón Y este año, lógicamente, volvemos a tener a la representación de nuestros niños y niñas En el pregón de carnaval y ellos darán su pregón infantil Cuando Carmen finalice su pregón Pues dará paso a otra novedad de este año Que será pasar el testigo al pregonero del año que viene Así esta persona tendrá 365 días, más o menos, nunca cae en el mismo día exacto Pero tendrá un año para prepararse su pregón Y entonces esta comisión de trabajo ha designado también quién será el pregonero del año que viene Es un chico nacido en el año 83, es decir que este año cumple ya sus 40 años, no es tan joven Pero es una persona muy implicada también con el carnaval, tanto de Palma del Río como de fuera Y si estáis siguiendo el falla, pues este año también lo habréis podido ver subido en esas tablas Estamos hablando de Raúl Godoy Un palmeño, muy palmeño, aunque él pertenece a la chirigota de Esija Así que cuando Carmen termine su pregón le pasará el testigo a Raúl Y Raúl tendrá un año para prepararse su pregón Que ya lo esperamos ansioso porque sabemos que lo hará a la perfección Bueno, pues a continuación daremos los premios, como hemos dicho De estos carteles que han diseñado nuestros niños Y continuaremos con la fiesta Todo esto el primer domingo Sabéis que el lunes y el martes de carnaval son días laborales Pero aún así en Palma del Río sigue habiendo carnaval Por eso por las tardes, a partir de las cuatro y media de la tarde Tendremos en la plaza del ayuntamiento Actividades infantiles en las que se podrán diseñar caretas, jugar, pintacaras, etc. Pero sabéis que también tenemos, como todos los años, tenemos un pasacalle infantil Nuestro pasacalle infantil que es digno de ver Porque es ver a todos los niños de la guardería de Palma del Río Disfrazados en la calle con sus mamás, sus abuelas, sus papás Con quien pueda acompañarlos ese día No lo perdáis, no lo perdáis porque es precioso Ver tanto, tanto, tanto niño pequeño con su familia disfrazado Saliendo de la plaza del ayuntamiento Y pasando por la calle Feria, calle Castelar, plaza de Abastos, calle Portada Y finalizar aquí en el paseo Donde podrán encontrar un montón de animación infantil Para que ese día también sea para ellos inolvidable Y llegamos al sábado El sábado aquí en el Teatro Coliseo A partir de las siete de la tarde Tendremos nuestro encuentro anual de Chirigota Y preguntaréis, porque muchas personas ya que van sabiendo Cuando serían las actuaciones de Coliseo Me están diciendo, bueno y por qué ese fin de semana ¿Por qué no el primer fin de semana como ha sido siempre? Pues porque nosotros queremos cuidar A las asociaciones que participan siempre Y que son fieles a nuestro encuentro de Chirigota Y les coincidía, ese primer fin de semana Coincidía con otro encuentro en Fuente Palmera Y lógicamente a nosotros nos da igual un día que otro Lo que sí queremos es que ellos participen Porque es una Chirigota formada Por gente de Fuente Palmera y gente de Palma del Río Así que si podemos darle lugar A que actúen en los dos sitios ¿Por qué no? Así que el encuentro de Chirigota va a ser Justo el sábado antes Del domingo de Piñata Y ahí podremos encontrar Pues muchísimas agrupaciones Es más, este año tendremos que empezar Incluso antes Este año empezamos a las siete de la tarde Porque sabéis que luego la cosa La cosa se alarga Así que si os parece bien Os voy a decir los grupos que nos vamos a encontrar Por un lado nos encontraremos a Pesadilla En tu cocina Que son precisamente este grupo de Fuente Palmera Donde también se encuentran componentes De Palma del Río Nos encontramos también con una Chirigota dependiente Que son nuestros amigos de San Juan del Nalfarache Que el año pasado ya estuvieron en nuestro Coliseo Y la verdad es que quedaron encantados Y ellos quieren volver cada año Así lo han manifestado Y lógicamente así será Porque animaron el Coliseo Y lo pusieron todo patas arriba Tendremos una Chirigota nueva De Palma del Río Que se llama Las de Fasá Luego tendremos a los exijanos Que son también recibidos en nuestro Coliseo Los Cadillac Y tendremos otra Chirigota nueva De Palma del Río Que me hace una ilusión tremenda Poder contaros que ellos van a estar En nuestro Coliseo Porque estamos hablando de los chicos y las chicas De un futuro singular Ellos han montado también su Chirigota Han montado sus coplillas Y se llamarán Los Perfiles de Facebook Así que bueno Sabéis que todos los años Aquí no empieza el encuentro de Chirigota Si no tenemos nuestros grupos bailando Y animando el inicio A un danza lógicamente Formará parte también de esa gran noche Y como no Nuestros queridos niños y niñas De Buscando un Sueño Así que por eso os digo Tenemos que empezar a las 7 de la tarde Y estoy segura De que cuando salgamos por las puertas de este Coliseo Nos dolerá la mandíbula de tanto reírnos Llegamos al domingo de Carnaval Llegamos al domingo de Piñata Llegamos al gran domingo Del Carnaval de Palma del Río Ese domingo sabéis que está todo en Palma en la calle Y que si vamos al paseo Vamos a encontrar gente Si nos vamos a la Plaza de Abasto Nos vamos a encontrar gente Pero es que si nos vamos al Ayuntamiento Iden de lo mismo Así que el Ayuntamiento Tiene que ofrecer una programación Que ocupe todos esos espacios Ya llevamos varios años haciéndolo así A primera hora Sobre las 12 y media Primera hora del día Dos y media de la mañana Doce, dos y media Once y media A partir de esa hora Los más pequeños de nuestra localidad Podrán jugar al juego de la piñata Que esto también fue una novedad De hace dos, tres años atrás Propuesta por esta comisión de trabajo Y eso será aquí En el paseo Luego Sobre las cuatro, cuatro y media aproximadamente Después de comer Nos iremos a la Plaza de Abasto Donde sabemos pues Oye Una plaza tradicional Tanto en Nochebuena Como en el Domingo de Piñata Esa tradición no podemos perderla Todo el mundo tiene que pasar el Domingo de Piñata Por la Plaza de Abasto ¿Por qué? Porque además a partir de esa hora Cuatro, cuatro y media Estarán amenizando Unos DJs Pero una vez que finalicen los DJs ¿Para dónde nos vamos? Pues para la Plaza del Ayuntamiento Porque culminaremos la fiesta Con el concierto de Planeta 80 Así que yo creo que Tenemos que disfrazarnos de lo que sea Pero eso sí Con un zapato cómodo Porque el día se presenta bastante completo Así que sin más Esta es la programación de Carnaval Espero no haberme extendido mucho Si tenéis alguna duda O queréis conocer alguna otra información Pues a vuestra disposición Carnaval, carnaval Carnaval, carnaval Carnaval te quiero La, 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 la Bailaremos sin parar En el mundo estero Carnaval, carnaval Carnaval, carnaval me quiero La, 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 la Suéname de carnaval En el mundo entero